Cinco de la tarde, ocho minutos, bienvenidos a este último minuto, información de último minuto, con el ciudadano presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Adelante, presidente, buenas tardes. Buenas, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores, desde la Casa Presidencial de Miraflores. Bueno, esto a pesar de que es tan bello, es una casa bella, amplia, grande, bonita, con mucha luz, buena ventilación, no llega a ser un palacio como tal. Lo llamaron el Palacio Presidencial de Miraflores. Y todavía sí, es el nombre. Pero de verdad es una casa grande, la casa del pueblo, la casa de la soberanía, la casa donde se llevan las riendas de Venezuela. Y las riendas de Venezuela las tiene el pueblo. A través mío. Las riendas las tengo aquí, miren, 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 aquí las tengo, las riendas de Venezuela. Estoy en Miraflores con las riendas de Venezuela en mis manos. A nombre de todo un pueblo, de una historia, de 500 años de resistencia. A nombre de esa historia, yo gobierno aquí. A nombre de Huaycaipuro, estoy aquí. A nombre del negro primero, de José Leonardo Chirino, de Andresote, estoy aquí. Soy Andresote, soy Huaycaipuro, soy el negro primero. A nombre de Bolívar, estoy aquí. A nombre de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, estamos aquí. Somos Bolívar, somos Zamora. Y de estos pasillos que vieron a nuestro comandante Hugo Chávez, transitar estos pasillos y gobernar con las riendas en sus manos. Y el comandante Chávez me dejó las riendas a mí. Y aquí las llevo. Cabalgando el tiempo histórico que nos toca cabalgar. El primer lugar heroico, glorioso, maravilloso, de un pueblo consciente que sabe enfrentar todo. Todo lo que tenga que enfrentar el pueblo consciente. Todo lo que sea, con conciencia, con paciencia, con humildad, con valentía, con coraje en nuestro pueblo. Hoy es domingo 13 de septiembre ya. Ahora, el mes número 9, compadre, mi saludo al pueblo, desde el corazón. Ya saben, vicepresidenta, dejen la saludadera con el codo. Escalona le gusta mucho el codo y está abrazando gente. La abrazadera, paren la abrazadera. Y el codo, la Organización Mundial de la Salud dijo que no recomendaba el saludo con el codo. ¿Ustedes lo leyeron? Porque uno se acerca mucho, cara con cara, ojo con ojo. Saludo con el corazón, dice la Organización Mundial de la Salud. Y yo saludo al pueblo de Venezuela hoy con el corazón, desde el corazón. Mi saludo a todo, a toda la Venezuela. Maravillosa patria soberana y del pueblo. Bueno, tenemos hoy precisamente, estamos cumpliendo seis meses exactos. En que en este mismo Palacio de Miraflores, el 13 de marzo, decreté la cuarentena. Ahora, visualizamos la cuarentena, consciente y fue correcto. Voluntaria y fue correcto. Social y fue correcto. A tiempo y fue correcto. La cuarentena, consciente, social, voluntaria, venezolana. Cuando aparecieron los dos primeros casos, y dijimos, bueno, todo el mundo, mosca, venía China combatiendo y saliendo ya del COVID. La provincia, allá de la ciudad de Wuhan, y comenzaba Europa, toda Europa, a ser el epicentro. Luego, en el transcurso de los meses, el epicentro pasó a Estados Unidos, y sigue siendo el epicentro de la pandemia. Y Estados Unidos y Norteamérica, junto a Brasil. Así que seis meses, y nosotros tenemos que conversar, pues, sobre estos seis meses. De una prueba tremenda para la familia venezolana. Ya nosotros hemos masticado y digerido este COVID. Ya hay conciencia suficiente en el pueblo de Venezuela. En la primera etapa, marzo, abril, mayo y parte de junio, por las medidas a tiempo que se tomaron, evitamos el crecimiento que sufrió Colombia, Chile, Perú, Ecuador, el desastre de Guayaquil en Ecuador, y el desastre de Brasil desde aquella época, ya. Y mantuvimos un número muy, pero muy bajo, de casos. Muy bajito. Luego, con la llegada ilegal de trocheros con nacionales que se metieron ilegalmente por miles. Por miles se metieron. Por el Táchira, por el Zulia, por el Estado Bolívar. Bueno, impactaron con la enfermedad que trajeron de Colombia. Y de Brasil, a la familia venezolana, en todas las ciudades y barrios del país. Hemos calculado entre 5 mil a 7 mil trocheros que entraron enfermos, contagiados con el coronavirus. Por lo menos. Y eso, bueno, multiplicaron en familias enteras, comunidades enteras. Aquí en Caracas, en Miranda, en La Guaira, en el Zulia, en Táchira, en Bolívar, en Aragua, Carabobo. Y desde junio, julio, agosto, y hasta ahorita septiembre, bueno, tuvimos un crecimiento de los casos que todos conocen. Ahora tenemos eso contenido, puedo decir que está contenido, parado el crecimiento, y con una tendencia a aplanarse. Y tenemos la esperanza firme con las medidas que estamos tomando de control de las fronteras, sobre todo. Con las medidas de las 10 mil brigadas médicas reforzadas atendiendo a nuestro pueblo, que los contagios puedan comenzar a disminuir a partir del final del mes de septiembre. A disminuir. Y poder tener un mejor mes de octubre, mejor mes de noviembre, y poder finalizar el mes de diciembre con una disminución de contagios. En cuanto a contagios se refiere. En cuanto a tratamientos, ya saben, nosotros hemos hecho milagros para traer todos los tratamientos del mundo. Para que todos ustedes, el que tenga, el que tenga una sospecha, por pequeña que sea, salga a hacerse la prueba. Yo sé de caso, porque Sil y yo, y la vicepresidenta, el ministro de Salud, estamos 24 horas del día involucrados en esto. No es que yo soy presidente, y de lejos, allá está el país. Yo soy presidente profundo del país. Estoy adentro de los problemas reales. Sé lo que sucede en la familia, en la comunidad, en tiempo real, compadre, en tiempo real. Porque yo vengo de la calle, yo soy un ciudadano de a pie. Y sé, nado como pez en el agua, cuando estoy entre el pueblo, la familia, la comunidad. Y nosotros, a veces, peleamos con alguna gente. Porque se sienten mal, se sienten ahogados, y están en su casa metidos. Entonces yo digo, por favor. Por eso en estos días dije una palabra fuerte en relación a otro tema. Silia se pone muy brava conmigo cuando yo digo esas palabras. Yo le digo, Silia, no son groserías. Pero Silia dice que son groserías y que yo no debo decirla. En relación a la cañandonga, ¿se acuerdan? Yo dije, por ahí empezaron a correr unos videos. Deja. Yo dije, si tú no me quieres, no me quieras. Dije. No me quieras. Pero quiérete a ti. Y cuídate. Y deja la cañandonga. Pero si tú me quieres a mí, entonces, párame. Lo que yo digo. A Silia no le gusta. No lo voy a decir porque se pone brava conmigo. Y pelea conmigo, Silia. Pelea, me regaña. Ella se sonríe. Esos ojos tan bonitos que tiene Silia. ¡Ay, qué medusita! ¡Ay, la medusita Silia! Mira, tiene un carácter tremendo. ¿Se acuerdan cuando era presidenta de la Asamblea Nacional? Recuerden. Bueno. Para que ustedes sepan, pues. Entonces peleamos. Y yo les digo a ustedes, apenas usted tenga un pequeño síntoma, venga, 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 vamos. Que los CDI los atiendan muy bien. Doctor Coronado, Julito. Garanticen que los CDI atiendan bien, con amor, a todo el que llegue. Que a nadie se le diga que no. En los ambulatorios, los remitan a los CDI. En los hospitales, en las clínicas. Por favor, clínicas privadas. No le digas que no a nadie, compadre. Sigamos trabajando bien. También, una cosa es el contagio, que debemos nosotros disminuirlo al máximo. Y lo vamos a lograr. Contener, disminuir, controlar y vencer las cadenas de contagio. Es una línea clave. Eso solo se logra con conciencia. Y con el método 7 más 7 venezolano. Pero, el segundo lugar es, ¿qué hacer con la persona que se contagió? Darle todo el tratamiento, todo. La prueba, que salga rápida la prueba. Que se recupere. Yo tengo algunos videos, se los quiero mostrar. Los tenemos listos, Jorge Márquez. Nosotros tenemos todos los tratamientos. Para los casos asintomáticos, le ponemos tratamiento y lo hospitalizamos. Asintomático. Único lugar del mundo que se hace eso. Único lugar del mundo que se hace eso. Los casos asintomáticos. Los casos sintomáticos leves. Los casos sintomáticos moderados. Los casos sintomáticos graves. Le tenemos tratamiento. Hemos traído los mejores tratamientos del mundo. Y hemos demostrado nuevas terapias. Nuevos tratamientos. Algunos están en fases clínicas avanzadas positivas. Y tenemos muy buenas noticias. Otros tratamientos están dando grandes resultados. Pero falta que pase el tiempo de todas las pruebas clínicas en la fase 3, en la fase 4. Y Venezuela tiene un conjunto de tratamientos combinados entre antivirales. Y otras terapias que están salvando decenas de vidas. Por eso le digo, venga, el que tenga algún síntoma, venga. El que esté contagiado, venga. Venga, que con tratamiento lo levantamos, lo sanamos, le salvamos la vida. Vamos a ver estos videos. ¿Cuál es el primer video? Bueno, ¿qué me dice, Marquez? ¿A dónde está el primer video? Me pusieron una cantidad de cosas aquí y no se puede ver el primer video. Vamos a ver el primer video de recuperado. La señora Oraima Morey, del Estado Sucre. Sí se puede, Venezuela. No te quedes en tu casa. ¿Qué pasó con el caso que teníamos pendiente, Silvia? Fueron a su casa. Le hicieron el examen. Vamos a poner el tratamiento. Muchachos que conocemos de muy muchachos nosotros. Y está en su casa metido. Y entonces la familia nos dice que se siente muy mal. Y a él le da miedo salir. ¿Por qué le da miedo? Si tienes el coronavirus, lo enfrentamos. Y cuenta con nuestro apoyo. Y tienes todos los tratamientos. Y te vamos a recuperar pronto. Y pronto vas a poder decir, superé el coronavirus. Como lo dice la señora Oraima. Allá en Cumaná. ¿Quieren ver el testimonio? Adelante, por favor. Mi nombre es Joraima Morey. Fui ingresada aquí en el hospital central de Cumaná el 27 de julio. Estaba presentando dificultad respiratoria, donde fui atendida de inmediato por el personal médico y el personal de enfermería, el cual me asistieron de inmediato. Comenzaron a cumplirme el tratamiento porque tenía mucha dificultad respiratoria y me hicieron las placas donde tenía una neumonía lateral. Fui hospitalizada. Fui hospitalizada. Luego, a los 14 días, fue trasladada al centro Angelitos Negro, donde continuó con el tratamiento indicado. Se me hicieron las pruebas necesarias que ha ameritado. El tratamiento indicado fue cumplido excelentemente por el personal de enfermería. Y primeramente le doy gracias a Dios, que es el primero que merece las gracias por haberme dado todo lo que en verdad necesito. Y me han cumplido con todas las necesidades que he tenido en este centro. Y le doy gracias también a nuestro presidente, a nuestro gobernador, por haber dado todos los apoyos que en verdad el pueblo necesita y el pueblo y el hospital y el centro Angelitos Negro. Y así como tenemos este testimonio, a seis meses, en seis meses la humanidad entera y nuestra comunidad científica tiene hoy una visual más clara de los tratamientos. Y también tiene una visual muy clara de las posibles vacunas. Nosotros estamos trabajando integrados a la vacuna rusa. Rusia tiene la experiencia de 70 años atrás, en su espalda, de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue una potencia en la creación de vacunas. La creación de la vacuna contra la poliomelitis. Unión Soviética, Rusia. La creación de la vacuna contra la viruela y el plan mundial para liberar de viruela al mundo. La Unión Soviética. La creación de la vacuna contra el ébola. Una de las vacunas contra el ébola. Rusia, la Federación Rusa. Estamos articulados a la vacuna rusa. Se van a hacer pruebas en Venezuela de la vacuna rusa. Ya nuestra comunidad científica se firmaron los documentos de confidencialidad. Igual con la vacuna soberana 0-1 del esfuerzo científico de Cuba, potencia científica mundial Cuba. También estamos articulados a Cuba por toda la sobriedad, la calidad científica, la capacidad profesional de los institutos científicos de Cuba fundados por Fidel. Las vacunas chinas. Estamos articulados a las vacunas chinas. A seis meses tenemos mejores tratamientos, mejores resultados. ¿Verdad? Y somos personas que estamos llenos de esperanza en las vacunas que están avanzando al paso que deben avanzar. Ahora, Donald Trump ha prometido una vacuna antes de las elecciones, por razones electorales en Estados Unidos. No debe ser razones electorales, ni guerra de potencias, ni guerra geopolítica. Debe ser la salud del ser humano, salvar vidas humanas. ¿No les parece? Vamos a ver la experiencia de Pedro Núñez en el estado Táchira. Nuestro amado Táchira, yo amo mucho al Táchira, porque por esta sangre mía, corre sangre táchirense. Soy táchirense. Los moros venimos del Táchira, ahí llegaron. De España, los moros, al Táchira. Mi abuelo, mis bisabuelos. Así que yo amo mucho al Táchira, conozco muy bien al Táchira. Vamos a ver a Pedro Núñez, su experiencia. Adelante. Tengo dos meses de haberme recuperado y estoy bien. Es una enfermedad que es silenciosa, pero tenemos que tener cuidado con esa enfermedad, porque esa enfermedad mata a la gente. Nosotros tuvimos suerte porque nos fuimos a tiempo. Me fui a hacer los exámenes en el CDI y salí positivo. Yo solamente me fui a hacer la prueba como salvoconducto y como trabajador del banco. Y en la prueba rápida salí positivo. De inmediato, las personas del centro médico tomaron atribuciones, me pusieron en una sala de rehabilitación. Me atendieron bien, me pusieron un tratamiento con una pastilla. El laboratorio vino como a los tres días y tomó la prueba de la nariz. Durante seis días me pusieron pastilla. Me adhilé por 15 días y me recuperé. Y gracias a Dios, todo es gracias a los cubanos, a los médicos cubanos, a los científicos. Tengo ya dos meses de haberme recuperado y estoy bien. Lávense las manos. Cada vez que llegan a la casa, lávense las manos, cámbiense la ropa y bañense. Y mantenerse vaciado, limpiacito, para que uno no se contamine. Mantener las medidas de seguridad, distanciamiento social, la mascarilla. Bueno, Venezuela, por ahí vino un agente del exterior en estos días. Sigue viajando mucha gente. Nos traen buenas noticias, muy buenas noticias en distintas materias y temas que no puedo compartirlas con ustedes. Porque las estamos trabajando. Muy buenas noticias para el futuro económico del país. Nosotros haciendo enlaces con inversionistas del mundo entero. Enlaces, conversando. Yo tuve unas conversaciones. Ahora cuando termine esta jornada tengo conversaciones con sectores que traen propuestas. Que esta semana vamos a anunciar en diversas áreas de las finanzas, de la economía, etc. Tenemos una guerra, una persecución. Si hay un monstruo loco que te está persiguiendo, ¿tú le vas a decir al monstruo loco dónde te vas a meter? No, ¿verdad? Decía José Martí, el apóstol de Cuba y de América. En silencio ha tenido que ser. Y será. En silencio. Y nos decían que ellos quedaban sorprendidos. Vienen de Europa. Porque ellos han recorrido esta semana de flexibilización. Han recorrido Caracas, el metro, el este de Caracas. Algunos restaurantes abiertos me dijeron. Con sus medidas de seguridad. Me sorprendieron, pues. O sea que la gente se busca su rebusque. Ustedes abren su restaurancito, Reverol. Reverol no se da cuenta. Reverol no se da cuenta. Le abren su restaurancito por allá, por Altamira, por la Castellana, por las Mercedes. ¿Ah? Pero con sus medidas. Y ellos han ido a comer. Sorprendidos. Dice, solo en Venezuela vemos, dicen ellos, que vienen del exterior, de por allá, de las Europas. Que ven a la gente con su tapabocas. Con sus medidas de protección. Bueno, sigamos así. Cada vez más. Como dice el señor Tachirense, Núñez. Vamos a ver aquí en Caracas otro caso de un recuperado. Luis Pérez. Qué alegría. Poder atender, tratar, recuperar y salvar vidas en nuestra Venezuela. Sí se puede, Venezuela. Y si yo pudiera hablar más. Pero no puedo hablar más. ¿Ustedes saben por qué? Porque tengo que respetar los protocolos de la ciencia. Las pruebas clínicas. Pero estamos nosotros encima, encima de las terapias y de los tratamientos antivirales que le van a dar una respuesta contundente al coronavirus. Venezuela estamos en el camino certero. En su momento, mostraremos las pruebas y mostraremos todo. Pero avanzamos, salvando vidas. Luis Pérez, aquí en Caracas. Adelante. Yo vine a trabajar, como somos Venezuela, en el poliedro, ¿verdad? Fui el primero que se hizo la prueba. Fui, casualidad, fui el primero que salió positivo. La atención fue demasiado bien. Estaban pendientes de ti a cada hora, a cada momento, de las pastillas, los medicamentos, cómo te sentías, si tenías algún mareo. Igual que los muchachos de Venezuela también, todos siempre con su mayor atención, de por lo menos ayudar al paciente. Si iban para el baño, si iban para algún lado, si necesitaban la ropa limpia, si necesitaban esas cosas, la atención con las comidas. Conchale, déjame decirte que te sientes mal al momento que te dan la noticia y eso. Te sientes mal, déjame decirte, te deprimes, te descaves, tú piensas en tu familia y eso. Pero yo, por lo menos, yo te digo algo, yo me puse a pensar, si yo vine con Dios a trabajar para acá, yo tengo que algún día curarme y salir de aquí con Él. Si entramos todos por una puerta, por esa misma puerta todos tenemos que salir. Bueno, lo primero que les quiero decir es que se cuiden, mantengan las medidas de prevención, utilizar correctamente el tapabocas. Si no puedes utilizar, si tienes para utilizar dos, es mejor que te lo pongas. Si puedes utilizar lentes, guantes, mantener tu jabón antibacterial. Te recomiendo que lo utilices y lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Medidas de seguridad. Miren este muchacho, Jesús Pérez, de los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, del Poliedro. Ahí esos brigadistas son muchachos, fíjense. Y él llegó a ayudar y se contagió. Hay que proteger la tapabocas, nasobuco, le dicen en otras partes. En España y en Cuba le dicen nasobuco, nariz y boca, nasobuco, nasobuco. Proteger el nasobuco. Proteger los ojos. Cuando estamos tratando con pacientes, tienes que proteger los ojos, bien aferrados a los ojos. Y tienes que proteger lo que tocas. Porque te puede entrar por los ojos, por la nariz, por la boca. O en las manos lo llevas y más adelante es normal que uno se toque la cara, te pican los ojos, haces así. ¡Pum! Te contaminaste. O vas a comer, te contaminaste. ¿Verdad? O tienes un papel y vas a pasar la página y te contaminaste. Pequeñas cosas. Este muchacho se contagió tratando de ayudar. Y mira, gracias a Dios lo captamos rápido, lo hospitalizamos y lo recuperamos. Lo recuperamos. Si se puede Venezuela. Si se puede, les digo. Bueno, aquí hay tres cosas que voy a anunciar. En seguidilla, primero de ella, Venezuela ha venido haciendo pruebas clínicas con la metodología de la osomoterapia. Yo puedo decir que hemos avanzado sustancialmente con toda la tecnología médica y científica del ozono. Los resultados son muy entusiasmantes, muy importantes. Continúo el estudio por la importancia de la osomoterapia comprobado en los institutos y federaciones mundiales de osomoterapia. Y habiéndola descubierto hace tres meses como terapia para atender el COVID. Y habiendo tenido buenos resultados, yo he ordenado que se profundice las pruebas, se profundice la práctica de la terapia, de la osomoterapia, en sus distintas modalidades. Y voy a dar un paso hoy para que se eleve el carácter científico del uso del ozono para la salud humana. Es por eso que he decidido fundar en Venezuela un centro científico nacional del ozono y todos sus usos de salud. Este centro científico nacional del ozono empezará a funcionar en su sede. Ya tenemos sede, vamos a adaptarla plenamente para su funcionamiento. Y a partir de esta firma, de este decreto, se crea en Venezuela el Centro Nacional Científico del Ozono. Para su desarrollo integral. Va a tener cuatro funciones este centro. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la osomoterapia en todas sus modalidades y usos de salud. En segundo lugar, la formación e investigación de la osomoterapia. En tercer lugar, el registro y la certificación de los profesionales de la osomoterapia. Y en cuarto lugar, la capacidad industrial. Industrial para la osomoterapia, para producir todos los derivados. Nosotros, por ejemplo, estamos tomando una osomoterapia en aceite. Se ozonifica el aceite. Y es maravilloso para todas las vías digestivas. Cura lo que tenga. Gastritis. ¿Cómo se llama esto? Este... No, no. La gastritis. Las úlceras. Mil cosas, pues. Mil usos la osomoterapia. Así que, estas cuatro funciones, voy a proceder a firmar. También, quiero designar como director fundador del Centro Científico Nacional del Ozono, al doctor Luis Fernando Ojeda Arenas, carabobeño. Quien es experto en las ciencias médicas, médico y experto en la osomoterapia. ¿Qué nos puede decir el doctor Ojeda Arenas de este paso que estamos empezando a dar en Venezuela a propósito de la batalla contra el COVID? Buenas tardes, mi comandante jefe. Este, bueno, agradecido por la confianza en designarme para este cargo y a la vez felicitarlo por la iniciativa de darle este impulso a la osomoterapia, que como ya se sabe, es una técnica ancestral que se viene usando desde hace más de cien años en todo el mundo, y en los últimos cincuenta años ha tomado auge en diferentes patologías. Creo que es un paso muy importante la creación de este centro para que en Venezuela se comience a conocer y a difundir el uso del ozono en el área médica, y fundamentalmente en esta situación circunstancial que estamos pasando con el COVID-19. Creo que los resultados están ya presentes sobre la mesa, y vamos a ir avanzando poco a poco, tanto en la difusión, el conocimiento, la investigación y la creación de diferentes puntos en Venezuela para hacer que la osomoterapia se conozca y se aplique para todo el mundo en Venezuela. Amén. Suerte a toda esta generación de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, que en Venezuela, bueno, tiene esa calidad científica tan grande, de verdad, de conocimiento. Me sorprende y me alegra, me entusiasma ver ese conocimiento científico profundo. Son estudiosos, todo el apoyo para avanzar en este Centro Científico Nacional del Ozono. Y buscar los distintos usos, bueno, de hecho, tiene más de 100 años, como dice el doctor Ojeda Arena, y más de 50 años ya expandiéndose su uso, y es una terapia maravillosa para mil cosas, mil dolencias, mil dolencias. Y es una terapia maravillosa también para el COVID-19. Y nosotros estamos haciendo todas las pruebas, todos los avances clínicos, todos los estudios, para convertirla en una terapia que verdaderamente ayude a complementar profundamente los tratamientos para sanar a los enfermos del COVID. Venezuela no se para en artículos. Bueno, igualmente quiero anunciar que a partir del próximo martes 15, atención a todas las madres, ¿verdad? Abuelas, padres, abuelos, esta semana que viene es la semana de la cuarentena radical. Ahora, esta semana que viene, tenemos que cumplir la cuarentena radical. Es el método de Venezuela. Mire, yo veo muchas televisiones internacionales. Veo televisión de Colombia, pero bastante televisión colombiana. Qué dolor, las masacres en Colombia, qué dolor. Pueblo abandonado, huérfano, pueblo de Colombia, huérfano de gobierno, de autoridad, los están masacrando, los están matando. Veo mucha televisión del Perú, de Chile, de Ecuador. Veo televisión de Brasil, de Argentina, de Honduras, de Panamá, de Puerto Rico. Estos días Silvia fue a Puerto Rico, me trajo unos zapatos de regalo de Puerto Rico, Silvia. Estuvo en Puerto Rico, un centro comercial por allá. Bueno, veo mucha televisión. Y sin lugar a dudas, los venezolanos hemos logrado dar en el clavo. En algunos países, por ejemplo Chile ayer, extendieron el estado de emergencia, de sesión, 90 días más. Y tienen a la gente aguantada en sus casas. Claro, la gente no aguanta. Nosotros hemos dado en el clavo la combinación perfecta de la cuarentena radical, consciente, con la flexibilización necesaria. Y ahí debemos manejarnos. Llevar la situación hasta que tengamos la vacuna ya certificada, confirmada, autorizada por la Organización Mundial de la Salud, y podamos vacunar a toda la población venezolana de manera gratuita y segura. Allí es cuando volveremos a la normalidad normal. Para decirle de alguna manera, no esta normalidad relativa, normalidad extraña que tenemos. Ahí nos volveremos a abrazar, a pechugar, a besar. Otra vez. Otra vez. Nos hace falta, porque nosotros somos muy tocadores, muy abrazadores, nos hace falta ver una amistad y abrazarla, ver un nieto y abrazarlo, y estar con ellos, compartir un almuerzo, una cena y reírse libremente. Bueno, eso llegará con la vacuna. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Ahorita estamos evitando que la gente se contagie. Y aumentando los tratamientos, ¿verdad? El 7 más 7, perfecto. Yo lo llamo Reverol, con mucha conciencia, Reverol. Hay que hablarle al pueblo, Reverol, general en jefe. Carlos Alvarado, doctor, ministro de salud. Usted y todos sus equipos, hay que hablarle al pueblo. Ministra Gabriela, compañera vicepresidenta, que ahora con la salida de Jorge se quedó ella solita, dando los reportes, nosotros tenemos que... Alfred Nazaret tiene que dar reportes también. El nuevo ministro de comunicación, el poeta Freddy Ñañe. Bueno, tenemos que hablarle mucho a nuestro pueblo, informarlo, motivarlo. Y cuando son 7 días de cuarentena, se los pido, que sean 7 días de cuarentena radical. Y así cortamos, vamos cortando los contagios. Los cortamos, ¿qué si se corta bastante? Cero cañandonga. Cero, cero, para en la cañandonga. Cero rumba. No se confía en su casa, es que conozco, mira, lo he dicho mil veces. Entonces, antes de ayer, una persona cercana a nosotros, una muchacha, nos dice... Ah, no, a nosotros se nos pegó, porque no sé quién, lo tuvo, lo tuvo. ¿Verdad, Silvia? Y tenía una semana, y entonces nos vimos y nos abrazamos y nos besamos. Unos familiares, pero unas personas que son familia. Entonces, le dijimos, pero tú no escuchas que decimos, cuídate en la casa, en la casa te tienes que cuidar, por ahora. Sí, yo lo escucho. Pero bueno, lo hice. Bueno, lo hiciste, estás contagiada ahora. Y el hijo, y no sé quién, bueno, están asintomáticos, afortunadamente. Estas personas que les estoy diciendo, no puedo decir el nombre, pero están asintomáticos, Silvia, y están con tratamientos ya inmediatos. Esa es la verdad. Ahora, yo lo que quería anunciar, quería anunciar, que esta semana, tenemos que combinar muy bien la fórmula, esta semana estaba planificado y está planificado que arranque en Venezuela el plan de vacunación ampliado de inmunizaciones que Venezuela aplica. Aquí le ponen unos nombres. Marque. Si yo leo ese nombre, desinforma a todo el mundo. Este es el plan de vacunación nacional. Vamos a vacunar, atención al varado, contra la BCG. Yo quiero que tú digas el pentavalente 1, pentavalente 2. Estos documentos, compañeros, yo les pido, por favor, lo hagan de tal forma que sean pedagógicos para uno y siendo pedagógicos para uno, sean pedagógicos para el pueblo. No los escriban de una forma tan extraña que uno no los entienda, tiene que traducirlos y no pueda informar bien a nuestro pueblo. ¿Cuál es la información que hay? Del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre, 3.558 brigadas de vacunación estarán en las 593 áreas de salud integral comunitaria en el plan de vacunación. ¿Qué más puede agregar el doctor Carlos Alvarado, por favor? Sí, gracias, presidente. Efectivamente, el plan nacional de vacunación se ha venido un poco afectado por el tema de la pandemia. A pesar de que no se ha parado, no hemos tenido la cobertura necesaria y requerida para mantenerlos libres de enfermedades. Por esto es que hemos planificado para el fin de año tres meses. Por primera vez, estas jornadas son tres meses continuos, pero además es una jornada especial porque estamos en momentos de pandemia y la forma como se va a vacunar en esta oportunidad es completamente diferente a las anteriores. Ya no vamos a llevar a los niños y a las niñas, a los establecimientos de salud, sino a espacios abiertos. Una de las modificaciones que hemos diseñado para este plan de vacunación cercanos a la comunidad en canchas techadas, en sitios donde la ventilación natural está presente y además con las condiciones del distanciamiento saludable entre las personas y el uso obligatorio del tapabocas, así como la desinfección de los profesionales de la salud, de las enfermeras y los agentes comunitarios que nos acompaña, periódicos entre pacientes vacunados, entre niños y niñas vacunados y vacunados. Es decir, unas condiciones particulares en esta jornada de vacunación. Vamos a colocar el esquema nacional de vacunación que para recordarlo se coloca, nosotros colocamos hasta el séptimo día de nacimiento la vacuna de la BCG que es contra la tuberculosis y la hepatitis B, eso antes de los siete días de nacimiento. Esa es una de las vacunas. La otra, a los dos, a los cuatro y a los seis meses se coloca la vacuna de la polio y la vacuna pentavalente. La pentavalente es una vacuna que protege contra cinco enfermedades, contra la difteria, tétanos, toferina, hepatitis B y hemófilos influenza que es uno de los causantes de neumonía y de meningitis. Luego, al año, a los niños que tengan un año se le coloca la vacuna contra la fiebre amarilla y la SRP que es sarampión, rubiola y parotiditis. Esa se coloca al año. A los cinco años se coloca la refuerza de la polio y la pentavalente. A las embarazadas se le coloca toxodestesánicos y bueno, se complementa con todos aquellos pacientes que tengan algún déficit de vacuna, bueno, se particulariza. Por eso es que cada niño, cada niña debe tener su tarjeta de vacunación para completar el esquema completo. Esta jornada, presidente, como le digo, es especialísima por la condición de pandemia y para garantizar que no se convierta en un foco de contagio. Por eso es que va a ser muy bien organizada por los líderes de la comunidad y dos enfermeras o enfermeros del Sistema Público Nacional de Salud que van a buscar a los niños casa por casa y los van a llevar sin aglomeración, que es una condición que debe cumplirse, que en otros momentos se hacían colas de niños para la vacunación, en este caso no, son de manera muy controlada y por eso se extiende durante todo el día para evitar las aglomeraciones y para evitar el contagio de la enfermedad. Entonces, el reto es poder vacunar a todos nuestros niños y nuestras niñas. Amén. Yo digo, ahí es donde Alfred Nazaret tenemos que lograr que esto se convierta en un eje comunicacional en medios y redes porque es la salud de los niños y las niñas. ¿Cuánto cuesta cada vacuna? ¿Cuánto tiene que llevar la gente para pagar la vacuna? ¿Cuánto cuesta? En Venezuela, presidente, absolutamente nada. Son vacunas gratuitas otorgadas por el Estado venezolano. Bueno, porque así lo establece la Constitución y nuestra revolución. Ah, eso es importante porque nos están viendo en el mundo. Ahorita por Facebook Live, Periscope, YouTube, Instagram, Twitter, nos ven miles de personas en el mundo, miles. Y deben saber que solo en Venezuela todas las vacunas que protegen al pueblo son colocadas gratis a nuestros niños, a las niñas, a las personas adultas. Y cuando llegue la vacuna, la vacuna contra el coronavirus en Venezuela será total y absolutamente gratuita para toda la población venezolana. Toda la población venezolana recibirá la vacuna contra el coronavirus totalmente gratuita, con bloqueos, con persecución financiera imperialista. Pónganmela como me la pongan nosotros le garantizamos a nuestro pueblo su vacuna, compadre, su vacuna. Y todo el equipo médico, de verdad. Alfred Nazaret, te voy a decir lo que le decía Jorge Rodríguez, mostremos más, mostremos más todo lo que hacen las brigadas médicas. Antes de ayer llegó una nueva brigada médica para completar los mil médicos y médicas de Cuba. han llegado expertos intensivistas, una guarada, le tengo que agradecer a Raúl, a Díaz Canel, Dios santo, cuántas vidas salvan los intensivistas que están allí las 24 horas del día con las personas que grave enfermas de COVID hay que entubar. Cuántas vidas. nosotros tenemos que formar, seguir formando en estudios superiores de posgrado, rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, tenemos que formar todo el personal médico que necesita Venezuela para atender todos los hospitales del país, todos los CDI, que no nos falle ni un especialista, que tengamos todas las unidades de cuidados intensivos al 100%. Ahí estaban las imágenes que ustedes no han podido ver ni yo tampoco. Ahí está la llegada del avión de Cubana de Avesión, ahí están las muchachas, miren, los muchachos, expertos, ahí están, la brigada médica, tantas cosas que hay que mostrar. Yo he visto algunas entrevistas, expertos en terapia intensiva, anestesiólogos, médicos en reanimación, medicina interna, cardiología, epidemiología, neumonología, nefrología, licenciados en enfermería, especialistas en cuidados intensivos. Bueno, el 100% de los colaboradores cubanos que han llegado tienen 5 años o más de experiencia laboral. El 65% tiene edades entre 30 y 49 años. El 47% ya ha cumplido misiones internacionalistas en el mundo. Para que ustedes vean, gracias por estos datos. Bueno, hay que mostrar a Alfred Nazaret más, convertirlo en hecho cotidiano para los reportajes, para las noticias, para las entrevistas. Mostrar, mostrar, para que nuestro pueblo valore y apoye el esfuerzo que hace el sistema público de salud, el esfuerzo que hace la misión Barrio Adentro, fundada por el comandante Chávez, para que vean, esto solo se hace aquí, en tierra sagrada de Venezuela, ir a darle la mano al que lo necesita. ¡Ay, cómo lo valora el que la recibe! Yo he recibido mensajes hermosos que me han hecho llorar de gente que se ha recuperado y que cuando le dijeron tienes coronavirus, sintió que se le acababa todo, pero después al lado tuvo a un médico, a una médica, poniéndole su medicina, las enfermeras, los enfermeros que están allí en la madrugada, a poner la inyección, a darle el antiviral, a tomar la temperatura, a quitarle el dolor de cabeza, ¡eso vale oro! Cuando esa enfermera llega, ese enfermero llega, bueno, se ilumina todo para el enfermo, es que lo sabemos, es porque estamos involucrados de verdad en esto, lo nuestro no es una estupidez de un bobolongo actuando, tratando de gobernar un país por internet, nosotros no somos parte de los bobolongos, de los imbéciles, nosotros estamos dedicados con amor al pueblo, con pasión, con pasión, por eso tenemos que mostrar todo esto, compatriota, al Frenazaret, al Frenazaret, está pendiente aquí de todo, vamos al Frenazaret, vamos a avanzar, fíjense, también hay un tema muy importante, muy importante, es el tema de la educación, nosotros hemos hecho la encuesta, la consulta, sobre el reinicio de clases, de hecho hoy vamos a poner en línea una consulta más breve, sobre el inicio de clases en la educación inicial, primaria, especial, media general, media técnica, hemos hecho una consulta cualitativa con las maestras, con los maestros, con los trabajadores, las trabajadoras, con los obreros, con las obreras, con el movimiento estudiantil, con las comunidades, con el movimiento bolivariano de familia, esta semana de septiembre debería iniciarse las clases en Venezuela. Nosotros hemos visto la experiencia del inicio de clases presenciales en el mundo, hemos tomado en cuenta la encuesta, la consulta venezolana, pero fíjense, España se disparan los brotes de COVID a sólo dos semanas del comienzo de clases, España, España, Estados Unidos, polémico reinicio de clases y se disparan en varios estados de la Unión los casos de COVID, aquí en España también, regreso a las aulas se salda con incidencias por la COVID-19 en 53 colegios españoles, Italia, a menos de tres semanas Italia, a menos de tres semanas el reinicio de clases, volvieron a subir los casos del coronavirus, aquí yo estoy con científicos y médicos aquí presentes, Alemania, sufre un repunte de contagios de coronavirus en medio de la vuelta a las aulas, Corea del Sur cierra escuelas y ordena el regreso a clases online ante el rebrote del coronavirus, Hong Kong vuelve a cerrar las escuelas tras registrar un importante brote, por donde lo veamos, por donde usted lo mire, por donde usted lo estudie, sin lugar a duda, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia, por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y lo veremos si en enero regresamos, por eso como presidente de la república he decidido el no regreso presencial a clases y le he pedido la fórmula al vicepresidente social Aristóbulo Turis ministro de educación y al ministro de educación universitario me presenten la fórmula para el reinicio del periodo escolar o el inicio del periodo nuevo 2020-2021 con clases con teleclases o clases online Alfredo Nazaret esta orden te la voy a dar pública ministro Freddy Ñañez yo asigné el canal Vive TV como canal epicentro de la teleeducación en Venezuela y quiero ver cambios en Vive TV cambios inmediatos y que se convierta en un super canal con calidad pero ya han pasado cuatro meses de que di esa orden ya me dicen que ya estamos listos para tener un super canal educativo moderno atractivo bueno vamos a ese canal Vive TV va a jugar un papel fundamental en la nueva etapa con la pandemia de las teleclases y de las clases online pero toda la familia padres y madres que estaban un poco preocupados no os preocupéis vamos a mantener los servicios educativos del país vía online por teleclase bueno correcto vamos a hacer la encuestica vamos a continuar en todo esto bueno vamos entonces fíjense es muy importante estaba ahorita comunicándome por aquí por el por el teléfono con no sé si me escucha Rodolfo Marcos Torres él me está enviando unas uno fíjense ustedes impresionante las las imágenes del desbordamiento del río que sufrimos esta semana aquí está él me da un conjunto de cosas informaciones informaciones mira es parte de la captación limón que está ahí arriba que es lo que vamos a limpiar ahorita con un jumbo que ya está llegando todo este puente que da el museo biológico lo voló deslave gigantesco que no se veía desde el año 87 lo hemos atendido fíjate que hay otro video en este momento al puente que va hacia el museo biológico acá en el limón como ustedes ven ya se llevó una gran parte de la pantalla acá tenemos la captación del limón que es parte de las cuatro captaciones de los cuatro tomadiques que suministran el 80% del agua a la parroquia el limón ya el equipo de hidrocentro está acá desplegado estamos chequeando supervisando en este quinto día después de las fuertes precipitaciones acá en el estado de Aragón nosotros venceremos estamos en tiempo real marco torre escríbeme si me estás viendo marco torre él está metido ya en el terreno apoyando a la comunidad hemos metido reverol que me dices reverol tú del limón reverol estuvo en el limón cómo está el apoyo logístico las maquinarias la reconstrucción de vivienda hazme un resumen bien sucinto reverol adelante general en jefe gracias mi comandante buenas tardes a todos los que integran la mesa de trabajo efectivamente mi comandante usted el año pasado aprobó el plan nacional de gestión de riesgo y eso nos permite a nosotros establecer un monitoreo permanente para que en este periodo lluvioso mitigar los efectos adversos a consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos estuvimos monitoreando el mes de agosto donde solamente en Aragua cayeron 446 litros por metro cuadrado sobre todo el 19 de agosto mi comandante cuando cayeron 95 litros por metro cuadrado ese día eso nos permite a nosotros disparar una alerta temprana y estuvimos monitoreando los días de septiembre ahí las montañas pues tiene una gran saturación por efecto de la lluvia y bueno establecimos un plan de alerta temprana usted también aprobó unos recursos importantes para recuperar 510 estaciones hidrometeorológicas que están funcionando de manera automática y la estación hidrometeorológica que está en Rancho Grande en Argen Ripitier nos alertó sobre este desarrollo de las grandes lluvias que estaban cayendo en la cara azul de la zona montañosa de Aragua y bueno eso se activó inmediatamente el sistema de gestión de riesgo y atendimos de manera de alerta temprana a la población de Limón allí en los nueve días del mes de septiembre cayeron la cantidad de agua que corresponde al mes de septiembre es decir más de un 62% de lluvia en lo que corresponde al mes inmediatamente activamos el sistema de gestión de riesgo atendimos a la población ahí se por instrucciones suyas se hizo un canal directo de abastecimiento enviamos 26 más de 26 toneladas de enseres de insumos en contacto permanente con las autoridades regionales y locales con el gobernador Marco Torres y bueno tenemos una vía directa de comunicación para seguir enviando insumos ya establecimos el servicio eléctrico este el día martes jueves y viernes establecemos los cuatro acueductos del sistema del agua hay 15 frentes de trabajo de obras públicas ya el ministro de transporte también aperturó la vía de la costa en tiempo récord se sacaron más de 3.500 metros cúbicos de arena más de 200 volquetas y todo el equipo que usted ordenó del gobierno bolivariano trabajando para solventar esa situación en el año 87 hubo más de 100 muertos cientos desaparecidos y afortunadamente debido a este sistema de alerta temprana que usted ordenó no hubo ningún fallecido afortunadamente bueno gracias a Dios tenemos que estar prestando apoyo al gobernador Rodolfo Marcos Torres a las alcaldes alcaldes al pueblo al poder popular activar la fuerza maravillosa de las comunas del poder popular y darle el apoyo directo a la familia me quedaron me informan más de 350 viviendas que ameritan reparación absoluta tenemos en línea al gobernador Marcos Torres actualízame Marcos Torres que más le podemos decir a nuestro pueblo que más te puedo ayudar dime en que te puedo ayudar pero seas concreto adelante Marcos Torres Buenas tardes me encuentro en este momento en el sector Caja de Agua acá en el municipio del oriceño en la parroquia Limón exactamente estoy parado al frente de la capilla la Santa Cruz y realmente acá está el santo sepulcro no fue destruido todos los alrededores de la capilla fueron destruidos esto es un milagro definitivamente todas las viviendas también bastante destruidas estamos hablando de más de 350 400 viviendas que hay que rehabilitar y recorriendo todos los espacios hicimos una extraordinaria jornada de salud donde estuvimos recorriendo toda la Candelaria y también estuvo presente la misión Nevado hemos estado coordinando constantemente con el mayor general Reverol con mi general Paredes el ministerio de transporte bueno los organismos nacionales apoyándonos con maquinaria amarilla que es muy importante porque hay mucho sedimento hay mucho lodo hay mucha piedra que bajó de las montañas de Henry Pitierras me enviaste está todo destruido alrededor y solo sobrevivió el santo sepulcro de nuestro señor Jesucristo ahí está la foto bueno si la cámara puede se apagó aquí vamos a mostrar bien la foto esta foto me la ha mandado Marcos Torres en tiempo real voy a ver si sale ahora en tiempo real estamos haciendo el programa en tiempo real en vivo y directo bueno vamos a estar encima miren yo quiero de verdad que avancemos por fase yo estoy aprobando aquí créditos por el orden de 450 mil millones de bolívares los créditos a través del Banco Bicentenario del Pueblo la clase obrera la mujer y las comunas el gran Banco Bicentenario crédito a la esperanza para atender 300 familias afectadas aquí estoy aprobando los recursos vamos a atención directa del núcleo familiar el monto estimado por familia aquí está establecido de 1500 millones dice un plazo de repago de financiamiento de hasta 20 años la forma de pago de acuerdo al ingreso familiar y el intercambio de saberes con la comunidad el único recaudo la cédula para estas primeras 30 familias si ustedes rinden la platica le puede dar para más familia bien rendida la platica se puede hacer más con lo que hay con menos en este caso que no es tan menos aquí firmo entonces recursos del fondo de desarrollo nacional fonden 450 mil millones de bolívares para las familias afectadas del desbordamiento del río limón aquí está cúmplase vamos a completar todas las obras limpieza de todas las avenidas todas las calles reparación de todas las viviendas todas las viviendas que deben ser reparadas reparación de todas las viviendas y construcción de nuevas viviendas en el caso de que haya que construir de cero nosotros sabemos hacer eso si somos algo bueno es reparando y construyendo vivienda si somos buenos en algo es en eso así que no fallemos yo quiero que eso quede muy bien y además gobernadores del país atención gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesa reverol reverol vamos a estar pendiente de todos los ríos ayer estaba pendiente de río caribe que estaba inundada el manzanares ahí en cumanal estaban haciendo unos trabajos también pendiente pues porque tenemos posicionándose el fenómeno de la niña y viene bastante lluvia para venezuela yo creo que es bueno que venga lluvia pendiente de que llenamos llenemos todos los embalses del país y después administrar los embalses para tener agua en la sequía restituirle el servicio de agua a toda la familia hay que estar pendiente de todo pendiente de todo de todo de todo de todo marcos torres que más nos puedes decir adelante aragua mi comandante ahí le acabo de enviar la foto desde la capilla la santa cruz donde habrá hemos vivido un milagro y aquí junto al poder popular a los jefes de calle los jefes de comunidad a los jefes de VH hemos estado recorriendo el casa a casa el caso a caso muchos comercios que por supuesto han sido afectados y que gracias a este apoyo que se acaba de aprobar lo vamos a poder financiar hemos hecho un censo a través de Somos Venezuela al detalle visitando hoy hemos estado distribuyendo los comités locales de abastecimiento y producción a 486 familias también hemos hecho una jornada de salud de vacunación donde se han atendido más de 4 mil personas entre el día de ayer y hoy bueno desplegado en los diferentes sectores que fueron afectados por las fuertes precipitaciones nosotros estamos todavía bueno con la maquinaria amarilla minchower failover jumbo bueno en los diferentes espacios y sobre todo vamos a acelerar el tema de los jumbo de los jumbo por el tema del río limón que es importante hacer ese dragado porque estamos hablando de que la sedimentación que se acumuló en el río limón superó los 5 o 6 metros de su curso normal de su curso como quien dice histórico entonces tenemos que hacer un trabajo de dragado muy pero muy importante yo estuve conversando anoche de 2 kilómetros aproximadamente yo estuve conversando anoche con la vicepresidenta Delsi Rodríguez también por unas necesidades ahí yo le informé a ella también y bueno que fue lo que le informé a usted anoche que todos los días le hago el reporte correspondiente correcto aquí saqué la foto serví como secretario de prensa tuyo Marco Torre mira aquí me está mandando también la almirante en jefa gobernadora de Lara está pendiente de todo la Carmen Teresa saludo aquí me dice por TV Lara canal 54 señal abierta TV Lara servite el canal 10 1 canal 98 servirá también como sede de la teleeducación en el país con Carmen Teresa Meléndez Rivas la mejor gobernadora que ha tenido jamás el estado Lara la mejor gobernadora menos mal que llegó menos mal que llegó a la gobernación del estado Lara aquí me dice César Trumpis trabajamos en la dirección de 100% clases a distancia cuente con ese plan presidente universidades de la casa para este periodo hasta nuevo aviso así es bueno gracias 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 una jornada buena allá en el río Limón aquí va los recursos esta semana entonces vamos a la jornada de cuarentena pido entonces la mayor conciencia disciplina tenemos un pase ahorita con la alcaldesa de Caracas Erika Faría ella está en el sector del algodonal allá en el hospital del algodonal allá trabajó la mamá de Cilia doña Cilia Flores trabajadora del algodonal en su tiempo allá está Erika Faría con el director del hospital doctor Darío González con la directora del instituto de los seguros sociales América Salazar allá están dotando de recursos a la unidad de diálisis para pacientes de COVID del hospital el algodonal vamos a ver Erika por favor explícanos cómo va ese trabajo ahí en el algodonal adelante adelante sí presidente bueno saludarlo y infinitamente gracias presidente por tanto esfuerzo preocupación y dedicación para proteger la vida de nuestro pueblo para proteger y cuidar la vida de nuestro pueblo nos encontramos acá en este lugar que ya ha atendido a 289 pacientes COVID de los cuales se han recuperado presidente el 97% de todos esos pacientes y como usted lo decía estos seis meses han sido seis meses de mucho trabajo de mucha organización y usted en medio de la pandemia nos da una tarea fortalecer el sistema público y gratuito de salud hemos estado trabajando en la ciudad de Caracas como un solo equipo el ministerio de salud el instituto venezolano de los seguros sociales la misión barrio adentro y todas las organizaciones del poder popular el gobierno del distrito capital y la alcaldía del municipio bolivariano libertador como un equipo como usted lo ha pedido en perfecta unidad cívico militar con nuestra fuerza armada nacional en este hospital estamos hoy abriendo un servicio con siete máquinas de hemodiálisis que pueden atender o van a atender a 42 pacientes COVID positivo de la ciudad de Caracas es una unidad que puede atender a esta cantidad de personas diariamente por tanto viene a sumarse en ese proceso de fortalecimiento del sistema de salud para atender no solo la comorbilidad del COVID sino también las otras enfermedades o patologías que nuestro pueblo sufre y que en este caso pues se requiere de mucha es de mucha importancia no solo atender al paciente con el tratamiento COVID sino también su comorbilidad es un espacio presidente que ha sido acondicionado perfectamente para el funcionamiento y para prestarle pues a estos pacientes este servicio de primera calidad y como usted nos ha pedido presidente gratuito usted pregunta ahorita ¿por qué gratuito? bueno porque en Venezuela gracias a Chávez gracias a la revolución a nuestro pueblo y a usted la salud es un derecho y todos los venezolanos y todas las venezolanas debemos gozar de ese derecho en condiciones de igualdad así que hoy entregamos a la ciudad de Caracas y al país en general una nueva unidad de hemodiálisis con la capacidad para atender a estos 42 pacientes diariamente y que viene pues a ser parte de ese plan de fortalecimiento del sistema público y gratuito de salud presidente me acompaña la compañera América del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y el doctor Darío González jefe de este complejo hospitalario José Ignacio Valdó y que normalmente lo conocemos como el algodonal adelante presidente bueno muy bien desde este hospital que tiene la memoria histórica de la lucha contra la tuberculosis en Venezuela el algodonal y la lucha contra todas las enfermedades de carácter respiratorio yo quisiera el doctor Darío también nos hiciera sus apreciaciones de todo el trabajo que vienen realizando adelante doctor buenas tardes señor presidente a usted y al equipo que la acompaña agradecido agradecido nuevamente por tanto presidente a pesar de esta de esta crisis a pesar de este bloqueo usted ve pues tenemos tecnología de punta para brindarle a cada uno de nuestros pacientes que así lo meriten no solamente a aquellos afectados por COVID sino a todos los pacientes que tengan un problema de tipo renal y agradecido también a la doctora Magaly Gutiérrez que ha sido permanentemente vía telefónica haciéndole seguimiento a las instalaciones de estos espacios este hospital señor presidente fue uno de los primeros hospitales en sentinela se recibieron los primeros pacientes y como bien lo dijo la alcaldesa hasta la fecha hemos recuperado cerca del 97% de los pacientes y por eso señor presidente agradecido a usted y a su equipo por tanto adelante señor presidente agradecidos nosotros de ustedes de los médicos de las médicas de las enfermeras de los enfermeros de los trabajadores de la salud quienes le dan tanto a Venezuela son ustedes esas 24 horas de toda la semana trabajando con la gente de verdad es admirable es admirable y no hay forma de que unas palabras puedan expresar nuestro agradecimiento así que usted doctor Alvarado ministro del poder popular para la salud todo su equipo el estado mayor de salud la compañera Magali Gutiérrez presidente del instituto venezolano de los seguros sociales estén atentos de todo el personal de salud del país y díganme que más debemos hacer para mejorar todas sus condiciones de trabajo de vida las condiciones de los hospitales de los CDI en esta meta que nos recordaba la compañera Erika Faría la meta de transitar la pandemia y construir el sistema de salud público más moderno poderoso e inclusivo que haya tenido Venezuela en toda su historia esa es la meta yo lo recordaba hoy en una conversación una reunión que teníamos los sistemas públicos de salud surgieron en el mundo hace 100 años producto de la pandemia de la mal llamada gripe española que mató a 50 millones de personas en el mundo 100 años entre 1918 y 20 de allí surgieron la necesidad de atención pública y surgieron los ministerios de salud en buenas partes del mundo y surgió el concepto de sistema de salud pública universal como derecho social en el mundo entero surgió en la unión soviética en los proyectos socialistas en la Europa del estado del bienestar en los movimientos progresistas de América Latina concepto de salud pública ¿verdad? hace 100 años por necesidad de una pandemia ahora nosotros ya habíamos echado las bases nuestro comandante Chávez cuando fundó Barrio Adentro cuando fundó los CDI cuando fundó los SRI los CAT cuando se empezó el proceso de recuperación hospitalaria que nos ha costado mucho por la misma burocracia la corrupción y por mil cosas ahora tenemos las bases poderosas avancemos tengamos conciencia Alvarado tú eres rector de la universidad eres un hombre de pensamiento eres un hombre de acción yo te he puesto al frente para que seas el líder de esta etapa en la construcción de ese poderoso sistema de salud únete al seguro social unan toda la fuerza de los médicos las médicas de la comunidad científica de Venezuela junto al inmenso impulso que nos llega de Cuba convertida en solidaridad en amor en apoyo Dios santo gracias Cuba unamos la capacidad de salud la capacidad científica para seguir avanzando Erika en lo concreto en la construcción de un poderoso sistema de salud y cuando salgamos de esta pandemia salgamos con un poderoso y robusto sistema de salud los enemigos de la patria los vendepatria calculaban que Venezuela no iba a tener capacidad de reacción hemos demostrado la fortaleza y la robustez de la salud pública de Venezuela y la vamos a seguir mejorando avanzando pido apoyo de ustedes tenemos el apoyo de la organización mundial de la salud tenemos el apoyo de la organización panamericana de la salud y el camino está trazado así que les agradezco Venezuela domingo en la tardecita ¿qué hora dice ahí la pantalla? son ayúdenme por favor alguien que brinque diga algo ¿qué dice la pantalla? 6.25 de la tarde del domingo 13 de septiembre pido a Dios las bendiciones a nuestro pueblo vamos a la semana 7 días de cuarentena radical les pido conciencia les pido apoyo para ustedes les pido disciplina les pido máximo cuidado Venezuela lo digo siempre si se puede este es el método correcto el 7 más 7 nos tocan ahora 7 días disciplinados radicales autoexigentes de cuarentena radical ¿les parece? es el método nuestro venezolano propio lo construimos nosotros con nuestra experiencia con el conocimiento científico vamos a estos 7 días de cuarentena radical hablemos mucho de nuestro pueblo con dedicación con la verdad y tengan la seguridad Venezuela tengan la seguridad de que unidos de que juntos todo lo haremos posible que Dios bendiga a la patria de Bolívar hasta la victoria siempre cuarentena radical venceremos gracias buenas tardes buen domingo a todos gracias bien importante información que aporta el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en esta jornada dominical cuatro líneas que resaltar uno se funda el centro científico nacional de los onos para estudiar sus diversas aplicaciones científicas y también apoyar en esta situación contra el COVID-19 importante este anuncio en términos científicos plan nacional de vacunación comienza esta semana importante también no hay regreso presencial a clases se hará a distancia y por último 450 mil millones de bolívares en créditos para atender a las familias afectadas en el limón estado Aragua amigos por ahora los invitamos a continuar con nuestra programación por venezolana de televisión Carlos Carreño se despide hasta luego con la